vamos a ver quiénes están activos ahora voy a pasar lista yo no tiene que decir yo no me dijeron que usted pasiva pero no sé no es que activa o pasiva cual de las dos activa 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 con activa tortillitas y a la cama si vamos a ver vamos a ver yo voy a transmitir mi energía nadie te creía vamos a ver si entiendes hasta que hasta que le diga cómo tiene que ser pasamos al siguiente vamos a ver te vamos a enseñar a evitar activa vaya digamos que vas a una soldada va soldada y llega llega el coronel te dice como cuando se enoja con aquel poder voy a cambiar la versión soldado adección descans ay esta bichada más agua a ver que por eso soldado alejandro activa o pasiva qué barbaridad y no que venía con todos los poderes no le ha preguntado soldada atención descanso cómo está el día de hoy activa o pasiva activa mi coronel soldado pablito dígame soldado como se encuentra el día de hoy como se encuentra no donde se encuentra soldado que no es normal dígame usted cómo está el día de hoy soldado recluta como está activo o pasivo estoy pasivo no estoy pasivo activo activo o pasivo activo vamos a ver vamos a ver soldado soldado avi como se encuentra el día de hoy activo o pasivo activo coronel activa vamos a ver si esta vieja que no sirve para nada dice con energía activa te vamos a dar una parranda va soldado oscuridad de la noche no reclutó curidad de la noche manos atrás díganme usted cómo se encuentra el día de hoy activo o pasivo activa coronel y esta es la última oportunidad si no le cae parrando como se encuentran atención atención retirada y como está el día de hoy activo ahora sí ahora sí ahora sí vamos a ver esta otra víctima de parranda soldada como está el día de hoy activa con los y bien o mal soldada como está hoy y es el firme y atención estoy así vaya que ya no tiene para comprar no lo que pasa es que era día de trabajo como está la mamá mamá de esta recluta la mano abajo descanso hija atrás soldada no hay él y cómo está el día de hoy activa pasivo mi coronel soldada última oportunidad si no le cae una gran parranda loca soldada como se encuentra el día de hoy activa o pasiva activa mi coronel hoy sí soldado chiquitín enano dígame capital cómo está el día de hoy más o menos quiere que lo resucitamos no ok entonces cómo está el día de hoy bien eso me gusta y cómo se encuentra en su estado activo o pasivo activa mi coronal la pregunta su coronel no su coronal cómo se encuentra perdón misa vuelvo a repetir cómo se encuentra bien o mal activo o pasivo activa mi soldado recluta cómo se encuentra activo o pasivo me gusta a mí también como se encuentra el día de hoy activo o pasivo activo mi coronel descanso retirada le faltó el saltito papá soldado pollo como se encuentra el día de hoy activo o pasivo activo cordón así me gustan los hombres loco fobia mi coronel cómo está el día de hoy mi soldado activo que cómo está bruto perdón mi coronel repítame la pregunta cómo está soldado ahorita parado ok y está activo o pasivo activo mi coronel me gusta la retirada por favor retirada le faltó la marcha va a creer soldado cuatro ojos dígame mi coronel hableme como hombre dígame mi coronel como hombre dígame mi coronel como hombre dígame mi coronel no como un niño no como hombre dígame mi coronel que esa borroca por eso tiene que sacar la voz ronca de hombre mi soldado recluta mi soldado recluta dígame mi coronel como se encuentra bien así y